Yo voy a luchar por tener 500.000 firmas. ¿Las tendrás? ¿Las tendrás? No sé si las tendré. Sí, porque esa iniciativa ha estado presentada ya. La hemos presentado ya desde hace dos años para aquí y parece que ahora lo están escuchando. Si es tu vivienda habitual, la primera vivienda, hasta 250.000 no vas a pagar. ¿Quieres comparte una de un millón, chico? ¿Cuál es el ratio más o menos que tú crees que puede emplear una persona de su sueldo para comprar la vivienda? Debe ser máximo un tercio de lo que miramos. Si ganas 2.000, que pagues 700. El IVA, solo pagas el IVA, porque el terreno no existe y tú pagas 20 y tantos mil euros, que no sé en memoria cuánto es, y lo pagas durante la obra. Ha tenido un éxito terrible. Es decir, tú no compras un piso para toda la vida, pero lo compras por 80 años, que ya es bien para ti y para tu hijo. Chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo capítulo muy especial de Búsquete la Vida, ya que, como podéis ver, pues hoy estamos en un sitio muy diferente. José, tío. ¿Qué pasa? ¿Estás emocionado o no? Psicodélico plato. Psicodélico plato. Chicos, hemos... Bueno, José ha hecho un plato nuevo, ya que el podcast está funcionando increíble, estamos muy emocionados, y la antigua sala tenía su que, pero tenía mucha reverberación, mucha gente se quejaba, y hemos dicho, ya está, la casa por la ventana, ¿no, José? Sí, ayer me mandaban mensajes, ponía, con buena polla, bien se polla, ¿sabes? Eso fue lo más bonito que me dijeron en los mensajes los chavales, ¿sabes? O sea, venga, dale fuerte ahí, ¿sabes? A tope. Y hoy tenemos una charla interesantísima con Miguel Ángel y Rafael de Metropolitan House. Chicos, bienvenidos a este podcast, digamos, número uno en este plató. Número uno. Estamos entusiasmados. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí. ¿Qué os ha parecido este setup nuevo? De momento estoy entusiasmado, aún no he reaccionado a todo lo que he ido viendo, pero vamos, seguro que esto va a salir de maravilla. Está acojonado con las montañitas que le hemos dibujado ahí fuera, ¿sabes? Bueno, la verdad es que yo, cuando me mandaste las fotos del bocedo, y dije, José, esos pinchos, no sé yo, ¿eh? Pero ahora vistos aquí... Ahora vistos aquí los pinchos... Yo sabía que Pepo se lo iba a currar. Porque tú, fíjate, la idea esta del cambio de iluminación y tal, mola mucho. Mola mucho. Yo creo que a la gente... Oye, luego pondremos una cajita a ver qué os parece el nuevo plato y si os ha parecido adecuada la decoración y si por fin hemos arreglado el puñetera problema de sonido. Así que esperemos que este salga bien porque yo este podcast llevo mucho tiempo queriendo hacerlo. Se me han hecho un poco los escurridizos durante un tiempecito. Sí, ¿habéis sido difíciles o qué? Ahí... Siempre acudimos a la llamada, a la llamada del león. Yo los conozco desde hace bastante tiempo y creo que es de las historias más impresionantes que hay a nivel empresarial. Yo creo que aquí hay dos partes de la historia. Hay una tercera parte de la historia que también participa de la historia, pero yo creo que los que más estáis en el día a día de Metropolitan House... Los que tocamos terreno, tierra, somos nosotros. Los que estáis tocando tierra y barro todo el día, hay una parte que es ineludible, que es la parte de Rafa, que es la historia IVA de Metropolitan y que necesitamos que nos pongan antecedentes y que nos explique por qué sigue haciendo casas de protección oficial con todos los palos que tienen las ruedas. Y después pues tenemos a Miguel Ángel que sin duda pues es el alma mater de la obra, de decidir cómo se hacen, de llegar hasta el punto de decir, bueno, pues este es el límite superior donde podemos ya romper todo el tema del esquema, sobre todo financiero. Y las innovaciones. Y las innovaciones. Y bueno, yo creo que son muy innovadoras como empresa porque aparte de hacer una cosa que es tremendamente complicado, que pondremos en contexto a la gente de por qué es complicado, son muy disruptivos a nivel de edificación. Entonces, si quieres, que empiece Rafa y que explique un poco la historia. La historia nuestra se resume rápido. Empezamos en mayo del 82. Mayo del 82, empiezas tú, Rafael. Empezamos haciendo una cooperativa de la que yo formé parte y además me quedé en una vivienda allí, cerca del Estadio del Fútbol de Barcelona. Empezamos haciendo una comunidad de propietarios de la que formábamos parte nosotros, que nos quedamos en una vivienda. O sea, tú entraste como usuario. Entre amigos. Y a mí me eligieron que fuese el administrador. Yo era el administrador de todo aquello e hicimos una cooperativa de 30 viviendas al lado del Caznou, una torre de 10 de altura. Y como mi mujer, mi esposa, trabajaba en la caja de ahorros, pues ella hacía las hipotecas. Es decir, que hicimos aquello y cuando vi que lo hicimos con tanto éxito, pues pensamos, bueno, eso lo vamos a replicar. Tanto replicar que desde entonces no hemos hecho otra cosa. Para poner en contexto, al final se juntan 30 personas en torno a un proyecto con un terreno cerca del Camp Nou y ellos deciden, en vez de irse a comprar la vivienda, pues a Núñez y Navarro en aquel momento. Que estaba al lado. Que estaba al lado. Pues decir, oye, nos vamos a construir nosotros nuestra vivienda en plan cooperativa. Y eso es lo que... Deciden montar un piso. Un bloque de pisos. Y así lo hicimos. 30 pisos. Efectivamente. Con 10 de altura. Entonces, él entra como uno de los usuarios de esos 30 pisos, ¿no? Y como lo veían espabilaete, pues debían de pensar, oye, pues mira, ocúpate tú de gestionar todo. Entonces, él, a raíz de eso, dice, coño, esto es una buena idea. ¿Por qué no lo sigo replicando? Y desde entonces, pues sigue replicando. Pues no hacemos otra cosa. Entonces, de todos, no hacemos otra cosa. Hemos tenido distintos nombres hasta que hemos llegado a llamarnos Metropolitan House, que somos ya dueños propietarios únicos, ¿no? Y llevamos ya con eso 21 años. ¿Por qué el nombre de Metropolitan House? Pues se me ocurrió un día. Y ya está. Y dije... Tan fácil como eso, ¿no? No, hacemos dos cosas. Primero, Metropolitan, porque solo hacemos viviendas de primera residencia. Nunca hacemos segunda. Siempre es primera. Entonces, Metropolitan. Y House, pues casa, efectivamente. Casa es metropolitana. Ya, coño, Rafa, pero tú eres de Jaén, macho, ¿sabes? Sí. O sea, lo de House podría haber puesto... No, no, no. Bueno, para que sea, para que no tengamos problemas ni en catalán, ni en castellano, ni en tal. Nada, House. Queda muy bien. Internacional. Queda perfecto. Y todo el mundo lo va a entender. Los extranjeros, los nativos y tal. Oye, Rafa, ¿y cómo es aquel...? A mí me ha petado un poco la cabeza. ¿Cómo empezáis ese edificio? Es decir, ese edificio lo empezamos... Mira, era una crisis terrible. En el año 82, ríete de dolor de ahora. Era una crisis de verdad. O sea, en Barcelona los pisos en aquella época se vendían por menos precio que lo que costaba hacerlos. En Barcelona y en hospitales, en Correña. Era una... Había una salida, un éxodo de las industrias en Cataluña, del textil, del tal. Era terrible. Entonces, en ese contexto, compramos una fábrica que llamaba el Carmen, tejidos al Carmen, al lado del mini-estadi, cerca de Cardenal Reich, ¿no? Y, bueno, pues aquella fábrica la compramos y como las viviendas de Libres no se vendían en Barcelona, porque no se vendían, entonces hicimos viviendas de protección oficial. Y el suelo lo calificamos de protección oficial. Entonces, lo hicimos, bajamos el precio del hombre, pero ya vendió la empresa aquella, la textil, por lo que pudimos darle. Hicimos, o sea, nuestro bloque fue de protección oficial. Por una razón, además. Porque, además, los intereses estaban al 18% y si era de protección oficial, el Estado nos bajaba al 11%. Y, justamente por eso, pues, efectivamente, nos hicimos que luego lo descalificamos y de protección oficial, a los 10 o 20 años, lo pasamos a libre, que ya de los originarios me parece que allí solo quedan un tercio, dos tercios, ya nos hemos ido de... O sea, ya en aquella época ya existía la protección oficial. Era diferente, ¿no? Claro, y tal. Era diferente a la de ahora, ¿no? Era diferente a la de ahora. ¿Qué diferencia había? El 11% era el interés de la VPO y el 18% era libre. Imagínate cómo está hoy. Claro, en aquel momento tú comprabas un terreno y tú eras el que decidías que convertías eso en protección oficial, ¿no? Ahora también lo puedes hacer. Lo que pasa es que entonces era obligatorio porque era la única manera de poder vender los pisos, bajar el terreno tanto hasta que llegara a ser de protección oficial. Sí, pero claro, tú puedes comprar un terreno libre y pasarla a protección oficial y estás haciendo el negocio de las cabras. No, le bajas el precio en aquella época es que o lo comprabas como precio de VPO o no lo ibas a vender. Vale, vale, pero ahora no. Ahora no funciona. Ni momento no. Como si el de la libre valiese igual o menos que el de la VPO. Pero es que estamos hablando de una crisis muy severa en el 82, ¿eh? ¿Qué es un VPO? Viviente de protección oficial. Ah, vale, vale, vale. Hostia, lo que me parece heavy y... Sí, perdona. Con todo el cariño del mundo, ¿no? Con todo el cariño del mundo, tío. No, no, porque además mola porque en este podcast justo estamos... Bueno, es que estoy flipando yo. Ya, ya, pero que un tío con tu edad no sepa lo que es la VPO es porque a alguien le ha interesado que no sepa qué es la VPO. Porque si no, no me acabo de explicar yo que un tío en edad, en edad... En edad de comprar un puto piso no tengas en mente que la VPO es una de tus mejores alternativas. Uno de los problemas que yo le veo a la VPO en la actualidad que ahora me gustaría profundizar un poco que analicemos un poco los problemas que vosotros le veis es que la VPO debería impactar como mínimo en el 20% de la vivienda construida y a día de hoy las estadísticas dicen que la VPO impacta o se construye un 2% de las viviendas libres. Y eso es ridículo, vamos. La gente ha dejado de hacer VPO, ¿no? Entonces, la VPO, para la gente profana como tú que deberías enterarte de que la VPO es tu mejor alternativa. Es la alternativa habitacional de la gente joven y esto deberíamos ponerlo en el foco, ¿no? Y para que haya oferta de VPO tiene que haber señores como Metropolitán. Ese es un resumen muy rápido, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a profundizar. Yo tengo una cosa. También he dicho que hace 21 años que estamos Metropolitán anteriormente estábamos con otros socios y tal al 50% y ahora lo llevamos, tres socios soy el mayoritario pero estuve con Maricarni y con Mercedes dos socias dos socias que hemos ido llevamos 35 años juntos hemos pasado por todas las etapas. Entonces, ahora nosotros estamos engrescados en cuatro ramas de la vivienda de protección oficial. La primera es hacer cooperativas cooperativas para trabajadores que se adjudican su vivienda. Una vivienda en Barcelona con plaza de parking y tercero está ahora en 250.000 euros. Quiero decir que de entrada un trabajador para una vivienda de protección oficial tiene que dar 75.000 euros. El 20% de entrada va a ser el 10% del IVA y luego le queda el 80% de la hipoteca. Perfecto, me viene a explicar el balpelo. Ahora voy a hacer el spoiler de una iniciativa que voy a lanzar que justamente la lanzaré en exclusiva en el evento del día 9 pero necesitaba que Rafa viniera para poder grabar esto porque quiero verle la cara. Vale. Se ha hecho muy viral uno de mis vídeos donde yo defino lo que yo entiendo que es la clase media. Y para mí la clase media es lo que yo veía en mis padres, ¿no? Que era una persona que trabajaba fuerte o trabajaba... Duro. Duro, pero que el sábado podía coger a su mujer e irse a comer una paella. Y tenía posibilidad de comprarse una casa donde poder vivir. Tenía su coche. Y apartamento. Bueno, escúchame. Y apartamento. Venga, eso ya es... Para mí... Ya no le voy a pedir eso al sistema. Voy a pedir solamente que tengas una casa. La casa. Oye, si quieres tener un apartamento pues mira, ya... Te lo tienes que correr mucho más. Pero sí, en los años 80 la gente podía tener su casa. Acuérdate de aquellos momentos donde se promocionaban las subvenciones aquellas que se vendían los terrenos por palmos y todo el mundo iba al terreno el fin de semana. Yo me he criado en un terreno de Gerona y tal. Yo compré uno. Había mucha gente que se hacían excursiones con autocar y los llevaban para comprar terrenos y la gente se hacía a su chabolita y tal y iba a pasar el fin de semana que era su ocio. No viajaban pero tenían ese ocio. A lo mejor hubieran podido viajar también te lo digo porque a lo mejor no hubieran comprado terreno y hubieran viajado. Pero dicho esto tenías posibilidades. Yo creo que ahora nos han como drogado y la mayoría de la gente está drogada y pensando que son clase media cuando están en dificultades para buscar el aval para alquilar un piso y eso me parece esperpéntico. Y no pasa nada. Al final Jordi Wild decía en su podcast oye pues a lo mejor no tenemos que definir no tenemos que poner clichés de calas no es un tema de poner clichés es un tema de llamar las cosas por su nombre oye que está refriado está refriado y si sabes que está refriado pues puedes buscar una solución si no sabes que está refriado pues bueno tú vas por ahí por la vida estornudando efectivamente entonces dicho esto yo creo que es una cosa que a mí me preocupa personalmente y que creo que hay soluciones entonces yo voy a proponer una solución que a priori sé que no va a poder ser o sea no soy gilipollas ya lo he mirado o sea yo ya he hablado con mis abogados y me han dicho que no se puede generar una propuesta de ley como iniciativa legislativa popular una iniciativa legislativa popular donde afectes a la tributación de una de las cosas pero yo creo que si recogiéramos medio millón de firmas donde se le pidiera al gobierno que se eximiera del pago del impuesto del 10% de las primeras viviendas hasta un máximo de 250.000 oye que tú tú te quieres comprar una vivienda de un millón pues si es tu vivienda habitual la primera vivienda hasta 250.000 no vas a pagar quieres comprarte una de un millón chico pagas tampoco me veo justo que una persona que tenga capacidad de comprarse una vivienda más buena no se beneficie yo creo que todo el mundo debería beneficiarse todo igual efectivamente para la primera vivienda para la segunda vivienda te jodes y pagas ¿sabes? yo creo que sería una buena iniciativa porque al gobierno no le afectaría porque esas viviendas ahora no se están vendiendo porque no hay quien tenga cojones a tener ahorrado con 30 años 60.000 euros o 70.000 euros 75.000 para VBO pues imagínate 75.000 ya te digo yo que hoy en día es muy complicado me parece surrealista que alguien se ponga las manos en la cabeza cuando vea que un chaval con 33 años está viviendo en casa de los padres pues ¿cómo no va a vivir en casa de los padres? truto que yo vivo en casa en mi casa alquilada alquilada claro pero es que en otra generación es que se me había ya tú vivirías tú vivirías en una casa que te hubieras comprado y seguramente si tú tuvieras la posibilidad de poderte comprar una casa pagarías menos porque habría seguramente más oferta de alquiler que el alquiler ahora está burbujeado a tope porque claro como no hay alquileres y la gente no se puede comprar pues el que tiene un piso te lo hace pagar entonces si tú generas un sistema que permite que la primera vivienda no pagues el 10% vamos a poner yo no me gustaría ser tan ahora me explica de dónde te salen los 75.000 yo creo que un piso de 250.000 serían 50.000 bueno de ahí te salen un piso de 250.000 el 20% son 75.000 perfecto son 50.000 que son el 20% y 10.000 el IVA y 10.000 el IVA que son 25 más el notariete y el registrador que también es otro fenomenal entonces yo mi propuesta es señores del gobierno dado que ya no están vendiendo estas casas y no les está aceptando en la recaudación porque son cuatro y una cabra los que se compran una vivienda que tienen 75.000 ahorrados permitan a los chavales o a las personas ya no chavales un tío de 50 años que se separe que se pueda comprar una vivienda donde el banco público o semipúblico o adscrito a las comunidades autónomas voy a poner ejemplos para que se me entienda el ICO o el ICF avalen el 20% y si tú no pagas el 20% que te persiga la hacienda pública como te persiguen con las multas si no hay quien tenga cojones a no pagar una multa ¿hay alguien que no pague una multa hoy en día? es imposible si te están embargando por la mañana por la tarde por la noche entonces que tengas el 20% de aval de un organismo público de un banco público y que se te exima de pagar el 10% con eso se abre un melón de la hostia y eso añadido a subir el baremo de la vivienda pública para que más constructores puedan dedicarse a hacer vivienda pública pues nos permitirán tener una base de vivienda pública que la gente como tú pueda habitar es que es ridículo todo lo que se está haciendo ahora es ridículo y me parece esperpéntico que esta iniciativa no salga de la parte no de ni unos de otros o sea yo no me voy a identificar con A ni con B a mí me gustaría que todos se la hicieran propia o sea yo voy a luchar por tener 500.000 firmas no sé si las tendré porque esa iniciativa ha estado presentada ya la hemos presentado ya desde hace dos años y parece que ahora lo están escuchando de que avalen la entrada ya pero lo están escuchando macho que más falta cuánto más falta hacerla que la hagan y al contrario han retirado ayudas que había han retirado todas las ayudas al interés al otro al 15% de inversión que había que tú comprabas una vivienda y te y te te desgrababas el 15% en la renta lo quitaron con la crisis del 8% y no se ha vuelto a poner pero yo creo que va a volver lo del aval de la entrada el IVA no el 10% ¿por qué el IVA no? no porque si no lo recaudan si no lo recaudan no pero es que él lo he preguntado y es que el IVA dicen que no depende de España que es de Europa bueno pero vamos creamos que sea así ¿no? ¿se podría hacer en la VPO que el IVA sea reducido? eso por supuesto puede bajar al 4% esto sí que lo pueden hacer decir que el IVPO sea reducido eso puede hacer no y no puede ser que la primera vivienda sea al 4% pero sí que la verdad a mí me da lo mismo que el IVA yo hablo solo de la VPO que es lo que defiendo y la VPO puede ser al 4% el IVA y el Estado a través del ICO o como sea pueden avalar el 20% de entrada es decir si un señor no da nada de entrada nada más que el 4% ¿no? que son 10.000 euros ya lo tiene cualquiera ¿no? dime ya más fácil y luego ¿qué pasa? que el 80% de hipoteca que tiene ahora pasaría al 100% y en lugar de 700 euros la VPO pagaría 850 eso es factible lo hemos presentado yo creo que más de 14 informes nos hemos reunido con la Comunidad de Madrid en las Cortes con la Comisión de la Vivienda con la Dirección General de la Vivienda en Madrid ¿y qué dicen? dicen que están en ello de ponerlo ¿que están en ello de ponerlo? no, no es que vete a tomar por el culo ¿de verdad? es que llevamos 6 meses que no tenemos comunicación desde abril que se convocaron elecciones hasta hace un mes no hemos vuelto a hablar porque tampoco sabíamos con quién teníamos que hablar pero no hemos parado de trabajar entonces hemos hecho hemos puesto iniciativa dos cosas y una tercera que la veréis ahora ¿no? que supongo que José la conoce estamos haciendo en San Juan de Espí en Barcelona una de las primeras iniciativas en que hacemos derecho de superficie venta de la vivienda pero para 80 años entonces ya no das 75.000 ya solo das 30.000 el IVA solo pagas el IVA porque el terreno no existe y tú pagas 20 y tantos mil euros que no sé en memoria cuánto es y lo pagas durante la obra ha tenido un éxito terrible es decir tú no compras un piso para toda la vida pero lo compras por 80 años que ya es bien para ti y para tu hijo lo heredará tu nieto ese piso eso para que te hagas una idea lo heredará pero si lo estás comprando para 80 años compra como si fuera una es una gestión administrativa lo que te ahorras es una plaza de parking o un amarre un derecho superviario tú tienes un derecho de uso de esa vivienda durante 80 años tienes propietario del derecho de uso de esa vivienda por 75-85 años y al término de ese plazo revierte el activo al ayuntamiento a los 80 años tu nieto no tendrá piso seguramente tendrá que ir al ayuntamiento el piso habría que hacer lo nuevo a los 80 o 10 años supongo que ya habrá que hacer lo nuevo bueno ¿qué pasa a los 80 años? pues tendrá dos posibilidades en principio revierte al ayuntamiento ¿se lo queda al ayuntamiento? sí lo que ya esta fórmula son muchos años esta fórmula que estás pagando 600-700 de euros al mes de hipoteca es mucho mejor que un alquiler y es más con esa hipoteca que es a 20 años a los 20 ya no paga nada ¿qué quiere decir? que un joven que adquiere eso a los 40 años a los 60 cuando se va a jubilar ya no paga ni alquiler ni tal y vive desahogadamente porque hay dos problemas uno de acceso y otro alquiler de alquiler no puedes estar cuando te jubiles porque esa es la ruina si un jubilado tiene que pagar alquiler se le va a la pensión entonces estamos creando influencia y más se le va a acabar estamos intentando influir en crear tres sistemas uno alquiler para jóvenes que se emancipan de 18 a 35 años que han de vivir de alquiler para que vivan alegremente este derecho de superficie de alquiler que es lo que ahora vamos a empezar a hacer entonces tener alquiler de 400 a 600 euros está muy bien pero a los 35 que forman familia has de comprar y lo más barato es el derecho de superficie de superficie de superficie quedando 20 y pico mil euros de entrada durante la obra porque el terreno ya no lo tienes que pagar de entrada luego pagas muy poca hipoteca y durante 80 años como dice José eso será ya tienes absolucionada la vivienda para ti tu hijo y casi tu nieto bueno tienes la garantía de que en 80 años no te va a echar nadie no te va a venir el caso de alquiler y te va a decir es tuyo y lo puedes vender por eso no no lo puedes vender tú puedes vender la otra la puedes vender pero con los años que le quedan claro sí claro o sea tú puedes usarla 30 años y vendes y le quedan 50 claro lo vendes ostras sí sí lo vendes por los años que te quedan quiere decir esa solución parece que es la mejor es lo que estamos ahora intentando reuniéndonos con todos los estamentos públicos y lo vamos a empezar a hacer vamos de inmediato ya claro porque ¿cuánto impacta el terreno versus el coste total? en la VPO es un 20-25% o sea ¿cuánto es el terreno y cuánto es la construcción? pues más o menos si quitas el terreno que 400-500 euros por 100 metros de VPO estamos en 50.000 euros vale ¿y un piso de VPO? pues te queda en 220 si quitas 50 a 250 te quedan 200 o sea que al final si tú si tú en ese formato redujeras el IVA y y ellos te dieran el aval un poco eso sería la leche eso tendría solución para toda España inmediatamente de todos los jóvenes ¿y hay suficiente terreno movilizado en los ayuntamientos? suficiente terreno suficiente solo en Barcelona y conozco más y Madrid lo he estudiado a fondo en Barcelona tenemos 20 o 30.000 viviendas en el área metropolitana no tenemos que irnos a las afueras aquí las tenemos tenemos áreas muy potentes como en el Prat como en Sanyo Adespi como en Cornella como en las tres chimeneas vamos es infinito lo que hay de vivienda para poner son planes muy grandes porque tenemos en el área de Corrella son 4 o 5 mil viviendas en el área de Sanyo Adespi son 2.000 viviendas en Montes ahora que se ha aprobado hay 2.000 en el Prat son 4.000 viviendas 2.000 en la chimenea o sea hay mucha porque ahora todos los planes el 50% es VPO que esto está muy bien esto somos punteros en Europa en vivienda somos el país probablemente que mejor funciona la vivienda mira que está mal pero después de Austria porque Austria lo borda después de Austria somos los mejores sin lugar a dudas porque además tenemos unos planes que en todos los planes parciales el 50% es VPO y además se hace en el mismo lugar no se crean guetos o sea si tú vas al área de Montesa de Esplugas y hay 2.000 viviendas 1.000 son libres y 1.000 de VPO y allí mismo lo voy a hacer lo voy a hacer ahora venimos al siguiente pasa que es curioso porque tú vas tú vas a zonas donde estos señores promocionan y ves una vivienda libre que vale 400.000 y ven sus viviendas que son 250.000 y tú dirías que las de protección oficial son las otras o sea tú ves los edificios que hacen estos señores yo animo a la gente que se meta en su web y vea la promoción que están haciendo en Montesa que son pisos de diseño loco es que ahora luego nos explicará cómo coño lo hace pero pero realmente las promociones que hacen y que acaban estos señores es que no tienen nada que envidiar a una vivienda o sea que son una maravilla pero valen la mitad lo comunitario es igual que la libre en lo comunitario luego el interior cada piso en las libres tienen unas mejoras lo que es de fuera esqueleto y la piel o sea lo básico es igual mismo tratamiento la fachada las zonas comunitarias la fachada que estáis haciendo en Montesa es la polla por eso digo que fachadas y zonas comunitarias no hacemos distinción entre libre y protección oficial ¿cómo funciona el tema? luego dentro de la vivienda hay alguna diferencia muebles de cocina baldosas y pocas cosas y cosas de estas cuando habláis de VPO vosotros vais buscando terrenos hacéis un estudio un plan y decís aquí levantó permanentemente buscamos terrenos no hacemos otra cosa que buscar terreno y ahí cuando encontráis busca terreno construye terreno busca terreno construye terreno y siempre estamos pues buscando terrenos que la compra de terreno es nuestro tendón de Aquiles y empleamos terreno en los futuros terrenos para tener y así estamos vale y cuando compráis un terreno hacéis un estudio un plan tal para levantar un edificio sí y entonces todo lo que intentáis hacer es de VPO sí prioritariamente ahora estamos engracados en unas 1400 viviendas casi 800 son de VPO ¿de qué depende que sea VPO o no lo sea? ¿de que os dejen o no os deje el gobierno? como dice la clasificación del suelo en los planes nuevos todas estas áreas de expansión que son grandes no infinitas son 50% VPO 50% libre tú puedes hacer de uno o de otro nuestra cartera a futuro es esta que dice más proporción de VPO que de libre la VPO la hacemos nosotros en cooperativa y la libre una de dos o tenemos un comprador ya para la libre o si es más pequeña hacemos una cooperativa pero lo que ha comentado José en la introducción hay unas dificultades serias para desarrollar esa VPO por eso también porque somos menos muchos menos los que hacemos VPO que los que hacen vivienda libre para traducírtelo tú el ayuntamiento San Juan de Espí habilita una nueva zona para construir hace las calles tal entonces se hace un plano donde se dice el 50% de las viviendas que van a salir aquí son VPO y el 50% son vivienda libre VPO tiene unas limitaciones pues en torno al precio máximo que puedes vender cómo la puedes transmitir tienes unas limitaciones y la vivienda libre pues la compras y haces lo que quieras con ella ¿vale? como si haces un edificio de oro ¿no? ¿y vale? efectivamente sí, sí pasa que en uno VPO si tú haces un edificio de oro lo vas a cobrar a precio de VPO con lo cual tienes que regirte por unos baremos que te marca el gobierno que a día de hoy están totalmente obsoletos porque la construcción ha crecido ha incrementado su valor en el último año un 35% con lo cual si estaban apretados antes para hacer la vivienda pues ahora están apretados por un 35% más y para más INRI y para más INRI algo que es tan evidente que debería actualizarse yo te diría que a diario el precio de lo haremos se actualiza cuando se reúnen los ministros ahora es anual ahora es anual con el IPC en Cataluña ha variado Cataluña es el modelo no, el modelo a seguir es Euskadi Euskadi las cobertivas y la VPO funciona de maravilla pero después va a Cataluña y Cataluña hay que romper una lanza en favor ya llevamos 8 años que se movía pero en el año 2019 Damián Calvé nos lo prometió a instancias nuestras insistentes porque éramos casi los únicos que teníamos VPO ¿Quién construye VPO ahora en la actualidad en Cataluña? yo te diría que dos nosotros UGT y Premier y Premier alguna sí poca gente y ya no por total que aquí y poca gente y ya y ya oye que ahora se actualiza el módulo de VPO en Cataluña cada año sí con el IPC con el IPC eso no lo hace ninguna otra comunidad ahora en Madrid dice que estamos esperando a ver si en este mes actualiza el módulo llevas 12 años en Madrid que no actualiza el módulo no se puede hacer VPO aquí se estuvo unos cuantos ahora se actualiza cada año con el IPC lo que ocurrió se actualizó en el 19 o sea se se puso al día en el 19 bueno al día más o menos y además ya se dijo y a partir de ahora se indexa el IPC vale lo que ocurre es que el sectorial del final del 21 y del 22 ha sido 3 veces o 4 el IPC el general con lo cual el precio de venta ha subido el IPC y el precio de la construcción lo ha subido 4 veces más eso es ha vuelto a ser difícil bien es verdad que cuando sube el IPC este año ha subido el módulo el 8 y medio es el 8 y medio de todo el módulo y lo que ha subido ha sido la construcción que suele ser un tercio o un 40% y eso lo penaliza al valor del suelo ¿eh? eso lo penaliza al valor del suelo el suelo es igual el suelo sube igual la misma proporción sí, sí el suelo sube igual pero me vengo a referir quizás el suelo no se haya IPCado tanto ¿no? en realidad y lo que estás recogiendo por el suelo es un poco lo que te pasas en la construcción pero aún así hay que estar vigilante con este tema hay que estar vigilante porque si no hay que empezar hay que hacer cosas opcionales para combatir el que no se haga pues hay que ir poniendo cosas opcionales ya sea en fin cosas en cocina o grifería o lo que sea entonces si pones eso sí que se lo puedes cobrar al cliente y entonces con eso libras un poco con eso vamos librando por ejemplo en la ley dice que tienes que poner la ley dice que tienes que poner la preinstalación del aire acondicionado pues entonces antes se ponía todo y ahora la instalación es un opcional es un opcional que lo acoge el 95% hacéis como una una vivienda con los básicos o los mínimos y tres packs bueno y algo más que mínimos pero sí que es verdad que este los comunes no ahí no hay opción lo que es por fuera la piel para que no se distinga que tal eso va así es por dentro que si el armario de arriba que si la grifería se hacen tres packs pero luego si quieres tú puedes pagar ese suplemento no no ya se lo hacemos si nos lo piden ya se lo hacemos vale ok eso es lo que te permite en un momento dado seguir cociendo hacemos una personalización que es gratuita sin coste quiero decir que es escoger el color del suelo de los muebles de la cocina bueno obviamente no para algunos es a nosotros es obvio y luego estas mejoras los packs de mejora que le llamamos que son opcionales como en el en el coche que alguien se compra los asientos de tal manera o de otra igual que el coche ahora hacemos tres packs no hacemos más pero nos hemos visto ha venido por exigencia del guión porque realmente como decía José hicimos edificios que eran mejor que algunos libres del entorno van con piscina y todo o sea quiero decir no 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 que lo flipas que te lo digo que yo veo de hecho de hecho en algunas en algunas situaciones tenéis que yo he estado en alguno que sin duda vamos y tengo amigos que se han comprado pisos vuestros y lo han flipado porque aparte claro tú ves el precio del que está construyendo al lado y dices coño es que el edificio mola más el de hecho y tal y dices es que este es como 150 mil euros más caro por los mismos metros que este y eso como puede ser donde está el truco el terreno el terreno todo está en el terreno ese terreno todo está en el terreno vale claro cuando tú tienes eres un paye si tienes olivos y quieres transformar eso en una superficie para hacer edificios el gobierno que eso sí que lo tienen bien montado para no hacer guetos te dicen la mitad de lo que te salga aquí te vamos a dar tanta edificación y la mitad va a ser protección oficial y la mitad va a ser vivienda libre vale entonces claro el tío que tiene el terreno el de vivienda libre lo vende tres veces más caro y el de protección oficial está tarificado con lo cual no puede venderlo más caro con lo cual sí te dejan construir pero a ese precio entonces claro ya estás bajando el precio del terreno del edificio existente arriba ¿qué pasa? que muchos de esos terrenos se quedan baldíos no se construyen porque no hay gente que tenga huevos a hacer obras de protección hay que hacer el mismo trabajo por menos hay otra cosa hay otra cosa no solo es el terreno nosotros hacemos cooperativas y entonces nuestra remuneración más o menos está alrededor de un 12% el promotor libre porque son autopromotores todos los cooperativistas te va al 30 más o menos tienes un 20% por debajo que un promotor entre un 15 y un 20% menos al hacer cooperativas es decir que en un vivo tenemos en que el suelo te lo rebajas y además de un 15 o 20% menos que el promotor libre ¿qué pasa? que nosotros cuando vamos a empezar a construir ya está 100% vendido hay veces que me consta que hacéis sorteos no, no siempre casi siempre hacemos sorteos claro protección oficial tú te tienes que apuntar ¿no? para que te toque ese piso en el plugar los últimos 60 pisos en el plugar en Benestrellas hemos abierto una inscripción 15 días y se han presentado 650 ¿para cuántos? perdón para 60 pisos claro 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 tú ves los pisos que estás haciendo puerta con puerta con el centro comercial de Benestrellas está en buena zona un edificio ¿de cuántas plantas? 15 de 15 plantas de puta madre con piscina claro en la punta de la diagonal ¿y cuánto vale un piso ahí? por lo mismo 250 hay hostias por los pisos con parking y trasero pero claro creíble aún y a eso hay hostias de gente que tiene 75.000 euros ahorrados imagínate mira para coger los 60 nos dieron la lista en el sorteo de los 650 ¿pero cómo se sorteó? ¿un notario? un notario lo hace de ayuntamiento entonces nos dan la lista ordenada y hemos acabado en el 180 o sea que 120 no cumplían no tenían el dinero o el banco no le daba la hipoteca por lo que ganaba o sea para 60 acabamos en el 180 la gente solicita pero no tiene por qué tener los 80.000 o el banco luego no le da no tiene el dinero le juntó el dinero pero no puedo pagarlo con la hipoteca no me da el banco la hipoteca pero bueno entonces pasas a otro con esa lista de 600 vosotros estáis pues hemos acabado en el 180 o sea 120 no de los primeros y otros 400 no han sido atendidos y otros 400 y mingos no han sido atendidos y esa gente ya no se queda ni en la bolsa ni en la lista pero para el siguiente puede ser que estén ahí registrados para cuando se haga el siguiente ¿y por qué lo decide el ayuntamiento? porque está así tiene que inscribirte en un registro los municipios grandes tienen un registro municipal si no si es un municipio pequeño pues va con el de la no se politiza un poco no todos los municipios no todos hospitalet en área metropolitana que hay tanta demanda que te registres por ejemplo hay ayuntamientos que si no llevas viviendo allí tres años no te vas a votar claro ya pero es que me parece yo en mi pueblo yo en mi pueblo hubo un piso de protección oficial y habían ahí como primos y cosas así amigos del ayuntamiento ¿suele pasar esto? no en principio hay un listado el registro es general de la Generalitat aunque haya el municipal porque lo que ocurre es que en los que son municipales pueden incluir estos requisitos de tres años de empadronamiento o de cinco trabajadores lo que sea hospitalet por ejemplo no lo cualquiera residente en Cataluña puede optar un piso de protección oficial en el hospitalet sería lo más bueno hay municipios que son más pequeños y un poco blindan y defienden blindan mucho a su gente a su ciudadano ya a ver es politizar el voto ¿no? eso es oye yo hago esto para que te toque a ti a tu hijo y no te vas a ver para defender a la gente sí cada ayuntamiento los más pequeños suelen pero vaya que has de estar en un registro de legalidad eso es seguro sea el municipio que sea vale antes estabais hablando de los cuatro modelos que teníais ¿se podría saber cuáles son esos cuatro modelos? bueno pues mira el primero es la cooperativa para trabajadores para que vivan en viviendas de VPO para toda la vida propiedad el segundo es derecho de superficie también para trabajadores que lo adquieran para vivir ellos pero a 80 años que es algo más económico ahora estamos iniciando la primera promoción que lo hacemos en Explugos en Barcelona que se llama Multipartner Turrent que hacemos cooperativa para aquellos inversores que compran un piso pero no para vivir sino para alquilar y luego nosotros les llevamos todo el mantenimiento toda la gestión del alquiler ellos no se preocupan compran un piso lo aportan a una comunidad de bienes y nosotros les llevamos la gestión del alquiler y trimestralmente les vamos pagando ¿y esos pisos son de protección oficial? esos son de protección oficial ¿y pueden ser libres también? pueden ser libres pero nosotros lo haremos casi siempre en protección oficial es decir ¿por qué? porque en libre ya entra más el riesgo en protección oficial el inversor primero que compra un piso de 250.000 euros las hipotecas en los inversores no son del 80 son del 50 o sea es un inversor que ha de tener 125.000 euros ¿no? lo paga y luego tiene un alquiler que más o menos viene por los 800 o 850 euros tiene un rendimiento bastante bueno por la cantidad que pone pero sobre todo hay una cosa importante al pequeño inversor no tiene riesgo siempre estará alquilado ¿derecho de superficie? no, no, no propiedad o sea lo que tú me estás diciendo es que alguien que tenga ahorrado 125.000 euros por un piso sí a lo mejor no solo que tenga ahorrado 125.000 euros esto no puede ser para alguien que solo tenga 125.000 euros porque ya fue está metiéndolo todo en el mismo huevo ¿no? pero a lo mejor sí que se pueden juntar tres que tengan ahorrado 40.000 euros se puede entrar con participaciones inferiores a la vivienda sí un cuanto más ahora mismo a partir de 25.000 euros puede entrar y entonces vosotros le buscáis un acompañante ¿no? ¿vosotros mismos? ah, con vosotros sí cogemos dos o tres pisos en una sedia con tres pisos y ahí se meten todos los que tienen más de 25.000 euros que no llegan a piso vale y creéis que eso eso es el mínimo que tiene que meter alguien porque si no ya salía mucho menos de 25.000 ya no es un inversor ya es otra cosa bueno, no pero 25.000 hay mucha gente que seguramente puede estar y entonces una persona que mete 25.000 ¿qué rentabilidad más o menos puede esperar? la misma que el que compra un piso tienen la misma ¿para qué? si es 25.000 lo que pone en lugar de 125.000 pues cobrará al mes cinco veces menos está claro pero entonces de 125.000 ¿cuánto va a cobrar al mes? más o menos pues divide de 850 entre 5 y serán 175 euros más o menos bueno, pero ahí tendrás que quitarle tus gastos ¿no? se quedará en 140 estamos hablando entonces al final estamos hablando de 140 unos 1.500 de gestión quitará un 4% no es mucho vale para aterrizar el número porque luego va a empezar la gente a llamar y va a decir uy oye que esto esto dame el teléfono el Rafa y tal ahora en Instagram mañana no, el lunes ya sale en Instagram esta promoción ¿en Instagram? sí o sea, estáis en Instagram y todo eso yo ya lo tengo además te lo enviaré para que no veas el anuncio bueno, estamos bueno, se van lanzando ¿y qué tal? ¿cómo van las redes? no, pues hemos empezado creo que ayer tarde o esta mañana ah, vale, vale, vale no, pero comercializaciones han habido ya tenemos vendidos como una veintena bueno, aquí me sale antes de salir al mercado aquí me sale más o menos haciendo el número que tú me has hecho que un tío que ponga 25.000 euros le mejora su nómina 163 euros exactamente coño, pues escúchame poca coña que con 163 euros mucha gente se va a comer dos fines de semana ¿sabes? sí y 25.000 euros en el banco dan cero ¿sabes? si la alternativa es el banco y al final también tienes la ventaja yo, por ejemplo si alguien me preguntara y tuviera un pequeño ahorro de 100.000 euros le diría oye, no pongas 100.000 pon una parte pero 25.000 me parece algo sensato porque pones 25.000 ¿sabes? que te caen 160 vamos a poner redondeando 150 al mes más y tienes una parte y si son dos amigos de 15 pueden tener una participación de 30 lo que más abunda es un piso y hasta 3 el que más compras 3 hay uno de 2 siempre son directivos abogados arquitectos es que hay el otro perfil que por eso lo de la participación es menor que no hace falta hay unos cuantos que están en participaciones entre 25 y 100 además puede ser Miguel Ángel no te entiendo ahora estaba comentando de que hay más abundancia de gente que quiere uno o dos viviendas enteras ah vale pero que el otro grupo que no es claro igual no son tantas viviendas o lo que son más gente más gente entonces de 25.000 de 30 de 35 de 40 sí que de 25.000 hay mucha gente hay mucha gente que le gustaría invertir en inmobiliario con un dinero más o menos de 20-25.000 yo creo que gente que tenga 20-25.000 que son autónomos y eso podéis encontrar y si más o menos le das una seguridad porque aquí lo que más al final claro yo siempre que valoro las inversiones para la gente digo mira aquí hay tres cosas una es la liquidez otra es la la seguridad y otra es la la rentabilidad aquí seguro es porque tienes un tocho detrás liquidez bueno puedes vender tu participación 25.000 euros seguramente que alguno de los que participan contigo los mismos te van a recomprar con lo cual tienes cierta liquidez y después bueno pues no tienes la mayor rentabilidad pero es que muy segura por otro lado porque aparte claro y agradable José no lo olvides el participar que sabes que estás haciendo un bien y que además se lo van a alquilar a los chavales jóvenes de hoy puede que haya gente que no le importe pero tiene su cosa está formando parte mira es una economía circular el otro día lo explicábamos en la Universidad Pompeu Fabra lo explicamos porque la cátedra nuestra la llevan a Pompeu Fabra y justamente ahora el multipanel turren es el tema que ahora están explorando este negocio es una economía circular completa mira el que compra es de aquí el que alquila es de aquí el que hace la construcción son los de aquí el que lleva la gestión es de aquí no sale un euro si tú vas a un banco y compras en un fondo inmobiliario e inviertes allí no sabes dónde van a invertir dónde van a ganar dinero los puestos de trabajo aquí todo es de aquí desde el que alquila el que invierte el que trabaja la empresa constructora que lo trabaja la instaladora el mantenimiento todo es de aquí se queda en casa y esto habrá gente que no le importe pero hay mucha gente que es agradable pensar que eso es así yo tengo una pregunta perdona José en el momento que antes lo habéis dicho que es lo del liquidez yo meto 25.000 euros el día de mañana me pasa algo y los necesito te los compra otro ¿a quién se lo vendería? yo os digo a vosotros nosotros te lo buscamos tú no te preocupes y es algo rápido rápido no te preocupes te lo buscamos a ver no es un dinero en una cuenta de un banco eso no es así pero 25.000 euros la probabilidad de que venga alguien y ponga 25.000 euros siempre hay rotación de ese tipo de archivos otra cosa es que me dijeran no yo he comprado 7 pisos y los quiero vender mañana coño ¿sabes? eso ya no es tan fácil pero de VPO por eso queremos hacer VPO casi siempre en la libre por eso nos cuesta a nosotros porque puedes pensar que tienes una rentabilidad mayor puedes pensar que luego no es tanto así pero puedes pensarlo pero ¿qué pasa? viene una crisis te queda medio bloque vacío bienestar luego con alquileres de 1.500 2.000 euros o sea esto sufre aquí no es posible aquí entre 500 y 800 euros tienes alquilado y tienes cola siempre es más hay que hacer sorteo imagínate suena muy interesante yo creo que hay muchísima gente gente que tiene 20-25.000 euros en sus cuentas y que muchas veces nos preguntan pues ¿cómo puedo invertir mi dinero? y con 25.000 lo que hablamos con Jorge Lorenzo no puedes comprar una casa con 25.000 euros pero puedes comprar y entre dos si son bien avenidos pueden tener una participación de 25 si no llegan cada uno de ellos bueno pero esto ya nos enteramos nosotros nosotros tienen que venir por el que tenga 10 o 15 ¿cuánto se alquila el piso? es de 3 dormitorios en unos 850 o sea el de 250.000 eso exactamente ya pasa que claro de esos 850 solo pones 125 si pero tienes que pagar la hipoteca bueno por eso es inversión que haces para tener más ¿no? o sea tú una parte pagas la hipoteca pero eso ya es inversión entonces no no percibes 160 euros ¿eh? percibes 160 euros menos la parte no porque una parte porque una parte tú la pones en invertir más de tu de tu piso si si luego lo acaba esto financiero lo hace te viene a salir como hasta un 7 depende de la hipoteca que coges si das y tú lo pagas al contado el rendimiento es menor si coges más hipoteca el rendimiento es mayor hablo en plan de comida financiera pero te viene a salir como hasta un 7% de rendimiento pero escúchame una cosa ¿y te dan un 50 solo o te pueden dar un poco más? no en alquiler solo un 50 solo un 50 ¿no? es ridículo porque en realidad hay que ayudar ahí tendría tienes mucha seguridad porque un piso con piscina con 3 habitaciones que te cobren 700 pavos de alquiler si tienes huevos lo dejas claro no puedes no 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 voy a ver a donde te vas a ir a vivir ¿sabes? claro 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 que no puedes dejar eso es una ganga pero ahí hacen las cuentas el banco hace las cuentas de que efectivamente puedas pagar la hipoteca te sobre vivas y todo eso por eso en lugar de un 80 bajan a un 50 para que te sobre bastante o sea que la hipoteca sea de 300 euros y como cobra 850 pues no hay problema ¿eh? y ahora otra duda que entiendo que al ser vivienda de protección oficial no se va a poder pero claro esto nunca se revalora ¿verdad? sí sube el IPC cada año los 25.000 que yo como un día pueden subir ¿saben? sí, sí ahora ¿cómo 25.000? no, no la participación yo estoy pensando en la participación esa pequeñita sube el valor del piso y por ende sube el valor del piso el piso vale más cada vez sube el IPC el valor del piso que sea de protección oficial sí sube el valor del IPC como hemos comentado antes que cada año se actualiza vale, vale, vale pero no sube tanto como el otro entiendo ¿verdad? depende o suben lo mismo ambos solo que uno es más suben más o menos lo mismo lo único que uno vale 300.000 y el otro vale 500.000 entonces la suya pam vale, vale, vale he hecho una prueba he hecho un estudio de esa cooperativa que hice yo cuando empecé en el año 82 y al lado justamente Núñez de Navarro hizo un bloque en la calle Núñez de Mayor justo a mí lo nuestro costó 4 millones y medio de pesetas es decir 27.000 euros y el de Núñez costaba 7 millones 42.000 euros eso era en el año 82 nos hemos ido hasta el lugar de hoy y miras y la subida es la misma o sea a través del tiempo la libre sube mucho luego baja y la VPO es un diésel sube el 1 sube el 2 sube el 3 pero siempre está subiendo no tiene crisis aquello de que en el 9 el 12 bajó el 50% de la vivienda en la VPO no sigue su ritmo ostras y entonces cuando llegas a 40 años he empatado o sea me ha subido lo mismo este informe lo hice yo justo en Barcelona en la SCORE 40 años VPO y la Libre el diferencial el mismo ¿qué pasó a día de hoy con ese piso con ese primer piso edificio vuestro? yo lo vendí lo compré en 4 millones y medio lo vendí en 45 millones pero a los 10 años antes antes de la crisis del 2008 si lo vendí en el 97 lo vendí ¿el edificio entero? no, no, no tu piso el piso claro ¿hay gente de aquel entonces que todavía mantiene su vivienda? un tercio ostras todavía hay un tercio de los originarios que viven que viven sí y siguen viviendo y dos tercios se han ido siguen viviendo en protección oficial sí bueno se lo han recalificado ah vale pagabas 20.000 pesetas en aquella época no aquella es decir el beneficio que habías sostenido tú lo abonabas para ellos interese y te lo hacían libre eso se podía hacer entonces esto de la VBO va cambiando ahora ya no se puede liberalizar bueno ahora no luego sí yo he visto 30 años 10 años 20 años 90 años ahora está eterno y cuando venga otro gobierno pues dirá no sé qué aquí vas a lo que viene cada gobierno y dice ya esto a mí no me gusta mucho esta parte no me gusta mucho pero bueno yo cuento yo cuento a que sea libre a que sea VBO siempre indefinido que es como esta hora nosotros contamos a que siempre sea VBO si aparece el milagro de que a los 20 o 30 o 40 años te la ponen libre pues te toca la lotería eso es además como dicen aquí a más a más pero les cuento a todos los clientes inversores decimos que esto es VBO siempre que no tengamos en cuenta de que esto va a venir que viene pues bueno yo en 40 años he visto de todo en lo VBO y tú antes de dedicarte a esto a que te dedicabas pues estaba estaba en SEAD era jefe de organización estuve 20 años allí o sea con qué edad empezaste a hacer esto con 40 esto lo empezamos en 32 tenías 32 años justo con 32 32 años cuando iniciamos cuando me hice mi vivienda nosotros vivíamos en la calle Sanz y no teníamos parking debajo y decimos vamos a buscar un solar y que teníamos el parking debajo era la ilusión tener un parking debajo del edificio y había esto de tal en aquella época nadie compraba un piso era muy difícil pero entre la gente que nos conocíamos nosotros más o menos y en la caixa en la caixa también gente que conocíamos de empleados clientes y tal pues juntamos los 30 y la verdad que fue un exitazo ¿tú crees que la generación de ahora lo tiene más fácil o más difícil que tu generación? lo tiene más fácil porque entonces era muy difícil o sea contamos intereses pero el esfuerzo que se hacía antes no hay que exigirlo ahora o sea yo entiendo que la gente no viajaba la gente yo estuve 5 años que no hacíamos casi vacaciones o no teníamos televisor en casa tú no solo puedes exigir ahora la gente no la puedes quitar ahora ni el móvil ni las vacaciones que hacen 3 o 4 al año ni demás o sea el esfuerzo ¿qué pasa? pues que ahora en lugar de comprarte una vivienda libre ir ascendiendo hasta llegar a vivir en esa ría como yo a base de tal esto no se lo pidas tú a la gente ahora la gente ahora la VPO la puente no es perfectamente la VPO como hemos dicho y tú apuntabas derecho y superficie 80 años vamos lo tiene embordado ahora ¿cómo está ahora? que no hay VPO y a la libre ya no pueden acceder o sea un trabajador de hoy día vivienda libre no puede acceder lo tiene prohibido nadie puede comprar por 400.000 euros que ya me pongo en la línea de ahí que va de ahí para arriba una vivienda ningún trabajador porque fíjate tú las empresas estas de Libes o de Inditex o de no sé qué o de Mango todas estas Primark estamos hablando que son personas que ganan unos 20 22.000 euros brutos al año ya me dirás con eso bruto al año ¿qué vivienda te voy a comprar? esos son los convenios laborales que pactan los sindicatos que sí pero es lo que hay yo no veo tampoco ningún tío que tenga un restaurante que se esté forrando yo antiguamente veía el del bar del barrio que tenía un piso en la costa brava pero yo no veo ahora ninguno que tenga pisos en la costa brava los de los restaurantes no creo que las empresas se estén llevando la pasta no 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 se lleva la pasta es que es que hay una competencia las empresas tienen competencia de fuera los empleados también de fuera nos hemos ido achinatando de alguna manera estamos achinatándonos y vamos a tener que reflexionar y pensar ahora estamos hablando de vivienda pero será en todo general los jóvenes son muy inteligentes yo he pensado digo si ganan poco y menos ¿cómo se lo inventan? si además les ha aparecido además del agua y la luz y no sé qué y no sé cuánto les ha aparecido el móvil que son 200 euros al mes que tienes que gastar pues ellos han ido dando vueltas yo lo he examinado hice un informe pequeño los jóvenes no pues ya en vestimenta han bajado muchísimo y se inventan la moda se inventan que un patalón roto está de moda para abaratar y hoy día lo que se gasta en ropa un joven es la cuarta parte o la mitad que se lo gastaba antes o sea el vestimenta que tú ves un joven ahora y si tú haces ayer vi como una foto los años 30 de Nueva York varias veces lo vi pasando y es una manía traje, corbata luego otro su sombrero todo el mundo en Nueva York en una parada de metro como iba cogiendo el periódico pagaba tú ves una foto ahora y dices nada más que en vestimenta han bajado han bajado la vida ya pero ojo que hoy en día un chándal de un chaval de 100 euros para no salir de que hay cambios de hábitos pero que la renta disponible en todos los países de la Unión Europea desde hace 50 y tantos años desde la crisis del petróleo todos han disminuido es decir que los salarios crecen menos que los precios ininterrumpidamente desde hace 50 50 años justamente igual el aniversario hace poco claro esto si preguntas la verdad que lo has situado quizá en un momento que era un delicado en España entiendo para la compra de la vivienda sí la crisis del 82 pero en el global la situación no hace más que empeorar yo creo que entonces cada vez es más difícil la gente come peor que eso es lo que me preocupa comen peor o sea la vivienda visten peor o parten viviendo no el coche lo han bajado bastante antes era ilusión de libertad el signo de libertad tener un coche eso del coche ha pasado ya mucho menos importancia el viaje el reloj de no sé qué pues ya no lo hay oye ten en cuenta que ellos no prescinden del móvil y eso vale 200 euros que hay que pagar y el dinero es el mismo el que entra al mes ni del ocio o sea yo creo que la gente se quita de comer entre semana para poder salir el fin de semana a comerse una hamburguesa claro y eso sí y se piden una picha para cuatro o para dos y la comen no no han sacado un ingenio yo me lo miro porque soy muy estudioso de eso y digo entonces de dónde saca me lo veo el otro día estuve el otro día no antes de ayer esto que hacen pichas y tal y es que lo ves se juntan y hasta piden una para cuatro y no comen pero son personas que tienen un apoyo detrás de estas otras familias que justamente lo comentábamos un día de esos ciclos de las generaciones que los que se han tenido que hacer todo que se hacen fuertes que luego consiguen las cosas se las dan a sus hijos sus hijos viven cómodos empiezan a aflojarse a los suyos les dan más el último es un flojera que ya necesita ayuda y da un reset y vuelve a regenerarse y salía una noticia que es la primera vez en la historia este año que hay y era un estudio que había hecho un banco de inversión que era la primera vez en la historia en España que los multimillonarios el origen de la fortuna de los multimillonarios ha superado por primera vez los que venían de herencia que los que eran emprendedores justamente ya se ha superado es más los que han heredado que los que se lo han ganado entonces claro el tío que se lo ha ganado que es segunda o tercera generación pues ese tío es que se lo han dado todo ya es que es que es que es muy débil ¿sabes? entonces es delicado yo creo que yo creo que vienen tiempos delicados pero bueno siempre que llueve dicen mi pueblo escampa yo por ejemplo comentabas tú lo de agitar el árbol ¿no? de agitar el árbol de buscarse la vida que tiene que inculcar y a las nuevas generaciones y los que lo han venido teniendo ya ahí lo dice BLV búscate la vida búscate la vida y eso es lo que hará la gente claro decía yo a un inglés que tenía un fondo de inversión digo oye pero yo lo que digo si la gente vive aginada los hijos nuestros no ya los inmigrantes que ya se meten familias en piso los hospitales Santa Coloma en cada vivienda viven dos familias eso ya es habitual los alquileres son carísimos para el barrio donde es pero como se meten dos en lugar de mil euros pagan entre dos 500 euros ¿no? las habitaciones en hospitales están ahora entre 400 y 600 euros hospitales todo el área metropolitana ¿no? entre 400 y 600 euros una habitación alquilando un piso por 800 o por 1000 y alquilan una habitación realquilan una habitación y salen de ello pero bueno decía yo si ahora los chavales es que los chavales tienen que vivir la vida de 20 a 40 años digo pero bueno pero entonces ¿cuándo van a tener su vivienda? y dice oye es que entonces heredan cuando ya pasan 40 o 45 heredan de los padres digo yo claro bueno según el que herede el que herede pero más o menos que dice es que en Inglaterra funciona así desde hace mucho tiempo viven la vida la gente vive más tiempo y la herencia viene en la jubilación lo peor es que la gente vive más tiempo y al final te tienes que entrepensar a los 60 años ya me está jodido porque yo creo que las pensiones no pintan finas y lo que tú dices al final si tú tienes que mantener un piso de alquiler con una pensión no puedes eso está prohibido eso dar una patada hacia adelante se cebaron los gobiernos en el alquiler para para arreglar el problema inmediato pero creabas otro que era después como la gente la pongas de alquiler jubilado eso es la muerte eso es imposible por lo tanto ahora se está creando alquiler hasta 35-40 y venta como sea aunque sea derecho superficie a partir de los 40 para que una hipoteca de 20-25 años pues tú cuando te jubiles no pagues ¿algunas anécdotas simpáticas que os hayan pasado durante todos estos años Rafa? bueno muchísimas la más loca ahora mismo me he quedado bloqueado alguna de ellas son tantas ya que podríamos contar tantísimas pero que me he quedado bloqueado pues son miles y entonces es como cuando vas a aparcar en un aparcamiento y no hay nadie aparcado y no sabe dónde ponerlo eso me ha pasado a mí ahora pero ¿qué se te ocurre? no alguien que haya pedido cosas raras en un piso que quiera un piso que realmente sea raro o que se haya encaprichado un piso bueno pues sí cuando así también va sucediendo la gente junta tres y se queda y al final no quiere ninguno no puede pagar ninguno que juntan tres pisos sí quería tres juntos ah bueno sí esto solo me pasa y esto es verdad es que esto no pasa en Barcelona ahora sí voy a poner una anécdota una anécdota muy curiosa para que sepáis el ciudadano catalán el ciudadano madrileño el ciudadano vasco que para las tres áreas que nosotros hemos trabajado pues en Santander hicimos dos promociones importantes y compararon solo vascos y madrileños ¿no? pues mira aquí hicimos una promoción justamente en el Guinardón ¿no? y vino uno que era madrileño relativamente muy simpático y tal bueno pues me quedo tres bueno me quedo tres el piano el piano aquí ahí el piano aquí de alquiler eran no a comprar ¿cómo? esto lo compro yo ¿pero de promoción oficial o libre? no, no libre 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 asequible y entonces de ahí que sacamos una norma a partir de ahí porque luego claro el banco no le dio la hipoteca para los tres claro yo le doy la hipoteca este lo puede pagar pero no le doy la hipoteca porque el riesgo es muy grande porque sí este lo puede pagar pero si este no paga este piso a quien se lo vendes en este barrio había una desproporción entre el valor de esa vivienda y el barrio era quien ardó ¿no? y entonces claro tuvimos que partir el piso otra vez así que cuando alguien se compra dos como mismo uno lo ha de pagar al contado ¿ah sí? o sea ¿hay muchas veces que la gente viene y se compra dos pisos? muy poco pero los hay me compro dos bueno uno me lo pagas y el otro y el otro lo hipoteca si quieres hace lo que sea ¿sabes? te quiero decir pero no das el 20% de dos porque luego el banco de proporción bueno tú lo puedes pagar pero si tú te vas y no pagas esto quién lo podrá pagar en este barrio nadie nunca habíamos caído en eso claro la otra pues hicimos en Santander en Santander hay una anécdota que un señor se quedó dos un vasco se quedó dos me acuerdo se llamaba Echevarría y no lo conocíamos me quedó dos apartamentos era un apart hotel que hacíamos un apart hotel un hotel de cuatro estrellas con apartamentos y se quedó dos y bueno firmamos el día veintitantos de julio dice hombre es que yo no puedo estar porque me voy de viaje y tal pues tendrá usted a ver dice no no mire yo les envío el dinero y le doy poderes a usted y afirme hombre pero si usted no no nos conoce y tal no no yo le doy el dinero le doy el dinero y cuando le vi la cara que esto fue en septiembre digo pero usted como se confió dice uno de Barcelona a mí no me iba a engañar estoy seguro se apagó los pisos no nos conocía y tal otro también debilado que quiero uno que quiero otro que aquí que allá que me quito que me pongo aquí para mi mujer un poco total que al final su mujer nos mandó una carta él diciendo que había una enfermedad y que no podía comprar el piso y que por las molestias que había tenido no se envió diez mil pesetas eran pesetas todavía o sea yo no había visto nunca eso o sea lo del País Vasco tengo que decirlo tal los clientes de allá son es algo formidable aquí también y en Madrid pues te lo juegas un poco que te salen de España Rafa que la vas a liar no 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 que la lías que ya que ya no se ha pasado por aquello de que siempre es más eso el Vasco que yo no tengo relación con ellos pues efectivamente estos tienen la formalidad del Vasco está por encima de cualquiera comunidad otra esto se lo pongo mano al fuego comercialmente la sanidad está muy muy sobrada y los bancos ayudan están ayudando a la gente los bancos los bancos ayudan tú cuando ves entrar a un chaval o una persona ya ves si le van a dar o no le van a dar la hipoteca hacemos el filtro nosotros tú ya lo calas no no yo lo calo no le pedimos la nómina y más o menos de los que decimos nosotros el 95% es que sí en el banco y hay veces que ya lo ves que le dices mira no perdas ni el tiempo no porque ya decimos que no o sea cuál es el ratio más o menos que tú crees que puede emplear una persona de su sueldo para comprar la vivienda entiendo que debe ser máximo un tercio de lo que miramos un tercio o sea si gana 2.000 que pague 700 si conjuntamente ganan 4.000 pues 1.200 1.200 exactamente más o menos un tercio esto es lo que funciona bien eso tiene bastantes probabilidades de que el banco te diga que si son si son es más que de 4.000 no sean 1.200 que no de un 2.000 ahora 300 ahora lo ha dicho repartirle el riesgo entre les gusta más esto no no si uno gana 4.000 es mucho mejor 2.000 que uno de 4 si uno gana 4 te piden aval porque si deja de de ganar pues no ha cagado claro y eso y eso cae por lo demás con las curiosidades que tú dices que nos han pasado pero bueno si nos han pasado muchas son pequeñitas pero había dicho una loca y todas son un poco íntimas que es y alguna curiosidad en plan de ya de postventa no de postventa o de no hemos tocado no sé tema de lo bueno de acuerdo cosas que hacemos distintas si lo hemos dicho lo has dicho tú además cosas un poquito más del tuning distinguidas de los edificios pues bueno teníamos alguna también habíamos hecho edificios este que comentaba el Guinardó era full equip en un barrio medio y era el dos mil once dos mil once sí dos mil once que fue el año anterior todavía estaba en descenso libre el precio de la vivienda grúas en Cataluña igual eran siete y Cataluña digo entonces es una manera de hablar pero serían pocas más o pocas menos de siete edificios de viviendas y teníamos nuestra cola allí de gente esperando para comprar las viviendas que era curioso y bueno luego entonces salió otra empresa que empezamos a hacer pero hubo unos años a mí me consta que hubo una empresa que salió en esa época que pagaba actores para hacer colas ¿no lo llegasteis a saber? eso es buena sí, sí, sí porque además salían conseguían salir en toda la prensa porque en un momento donde no se costaría vivienda y mucho menos se vendían los tipos las ingeniaron y ponían en la caseta y tal y entonces hacían como un lanzamiento ¿sabes? tal día tal y entonces empezaba a salir una torre diciendo ya no quedan ya no quedan la peña empezaba a comprar como loco ¿sabes? y bueno no lo voy a decir en público la consultora pero yo me enteré y era así o sea se pagaban actores que hacían cola durante varias horas y igual no sabría en nuestro caso eran eran reales ¿no? y sí ese era un primer día digo lo de la cola porque todo había un número de gente que quería ir el primero entonces por eso se forma la cola entonces luego es cuestión de días vender una promoción de 23 viviendas entiendo que en un momento donde no se vendía ningún piso lo primero que se vende es lo bueno o es lo malo o es lo barato siempre lo bueno ¿sí? siempre ¿lo caro? por eso entre un piso en libres entre un piso primero y un segundo pues los primeros siempre te los quedabas más o menos tenemos un 10% 15 de diferencia de un primer de una primera planta a una segunda más o menos hacemos una diferencia importante de un 10 a un 15% del valor que luego se repercute en el resto de plantas y aunque la ponga la más barata siempre te queda la primera o sea siempre te queda el piso más barato por vender siempre nosotros hicimos un caso mira este es peculiar ¿no? en carácter general los edificios ¿no? las viviendas suben algo de precio cada planta en algún caso hay un salto mayor pues porque a partir de cierta planta tienes vistas pero en las primeras es sobre todo por un tema de ruido entonces la gente rehúye de los más bajitos con lo cual tienen que ser más económicos que es lo que está diciendo que el primer salto lo hacemos mayor que los siguientes ¿no? también hay gente que mucha más gente que quiere el último más que el penúltimo por estar el más arriba ¿no? entonces pues por el último yo diría así de sonático por supuesto puede pagar un poco más ¿no? y nosotros hicimos una especie de experimento que este igual es único ¿eh? en San John Despi hace 12 años pusimos todos los pisos al mismo precio yo no sé si se ha dado en algún caso puede ser que sí ¿a qué preguntabas? ¿qué prefiere la gente? pues hombre con un experimento como ese ahí marca claramente la gente quería los más altos los de la terraza más grande y los más soleados después si le hubieras pedido que modificáramos un salón más grande si hubiéramos entrado en la distribución que también afecta y las calidades eran las mismas ¿no? pero se vendieron los más altos los más soleados y los de terraza más grande que la terraza es un los primeros se vendieron todos ¿eh? de arriba abajo se vendieron todos pero como preguntabas ¿cuáles son los primeros? pues los primeros esos los más altos los más soleados los demás la gente es capaz de pagar una sobreprima y en producción oficial ¿te permite repercutir la sobreprima? no pues los vendes todos a el mismo precio en ese caso nosotros estábamos vendiendo por debajo del módulo de la VPO es decir la gente no podía pagar ni el precio máximo de la VPO en esa época pero podíamos haber hecho distinción de precios entre ellos ¿no? ¿en VPO? sí sí porque es un precio máximo no es un precio obligado ¿no? igual por debajo porque el terreno era tirado es que si no en aquella época los terrenos te los daban ya 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 pero ahora ahora tú ahora no ahora vas al máximo que si no no se pueden construir pero todos valen lo mismo el primero claro ahí valen todos los mismos ¿y cómo hacen? bueno valen solo en función de antes coge uno mejor y no podrías llegar a decir vale pero los de arriba tienes que coger el aire el no sé qué y el tema domótico para que pagues un poco más por el de arriba ¿eso no podrías hacer? no no han de ser todos iguales solo varían por milímetro cuadrado van en función de la superficie pero no puedes repercutir un extra tiene terraza ¿por qué? pues tiene una parte no puedes repercutir un extra y extra sí pero es voluntario pero a todos es opcional siempre opcional no puedes pedir más precio que el que marca el módulo ¿y cuál es el orden de llegada? ¿eh? el orden de llegada ¿eh? por eso los sorteos concurso de sorteos o sea en el concurso es el que sale primero me dan el orden y ahí marca el orden me ponen los 650 en orden o sea te puede tocar el último y te comes o no tocar o no tocar o no tocar si tienes el 181 ahí no te voy a tocar tocar quiero decir esta también es tocar quiere decir que te atiendan porque había gente que dijo me ha tocado un piso venía gente que decía que le había tocado un piso quería que el sorteo era que le había tocado el piso pero no me ha tocado un piso de un VPO dígame cuál es dígame cuál es sí por notarios que se creían que le había había alguno de estos sí 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 creían que era un sorteo que faena bajón ¿no? a ver bajón de golpe ¿no? gatillazo jolín gatillazo sí sí es que ustedes ¿se lo llegaban a quedar luego o no? bueno depende no me acuerdo en este caso pero sí sí había alguno que creía que era un sorteo del piso ostras no no era del orden el orden de atención bueno esto de las cooperativas que estamos años luz de cómo están en Madrid en Madrid las cooperativas es el eje principal son los que más promocionan en Madrid las cooperativas aquí somos casi únicos y en Euskadi también es muy importante la vivienda en Euskadi la tienen bueno yo creo que casi en todo pero en la vivienda yo me voy estudiando lo bordan ¿eh? además fíjate tú que entenderás esto entiendes mucho los terrenos industriales en Euskadi el gobierno los descontamina todos los terrenos no es como aquí que tú con terreno lo tienes que descontaminar allí ya te lo venden descontaminado todos Euskadi todos los terrenos que van a ser urbanos los descontamina ¿qué es descontaminar? pues hombre es algo muy serio porque todos los terrenos que han sido industriales están contaminados o por aceite o por algo por residuos y algunos bajan hasta algunos bajan hasta 70 metros se lo rescarban todo y lo rellenan con tierra no, no se lo llevan se lo rellevan se restituye y tal entonces descontaminando se trata depende de lo que sea depende de lo que sea se puede tratar si no se tiene que clasificar hay distintas C1, C2 hay distintas clases de tierra y lo llevas a un vertedero a otro a un planta de reciclaje en fin ahora es un tema serio y aquí lo obligado por ley que paga la contaminación es el que vende el solar y la contaminación hoy día bueno no te cuento nada lo de estamos en patalón ahora en primera línea lo que nos está costando la contaminación bueno claro aquello debe ser un drama porque aquello estaba todas las todas las depende de la parcela pero vaya sí, sí, sí drama o más drama sí de hecho es curioso esto que decíais de los áticos y tal porque antiguamente era justamente al revés sí o sea en el año 1900 lo más valorado era el principal porque claro cuando no existían ascensores lo que no molaba nada era pegarse la contaminada entonces el piso de más altura era el del portero del edificio era el principal bueno estaba el portero abajo el principal que era el del señor y a partir de ahí el último el ático era lo lo que menos se valoraba ¿no? ¿y el qué? ¿no es de dónde? ah, el ático era donde vivía el portero las golfas trabajaba allí sin un chambalao igual que antes para no poner ascensor como había la ley que decía que a partir de la cuarta planta cuarto piso era ascensor entonces había entre suelo principal uno, dos, tres y cuatro pisos ático y suba y ático y eran sin ascensor ¿ah, sí? sí, así era toda la gran vía la verás aquí en Marcenal la verdad es que estaba así o sea había había entre suelo había principal entre suelo era un poco más bajo los techos luego uno, dos, tres y cuatro plantas cuatro plantas de piso y luego había el ático y el sobre ático ¿y por qué esa nomenclatura? ¿cuál es la diferencia? pues porque así no ponían ascensor porque no ponían ascensor ¿era una trampa? claro ellos ponían ascensor si había un piso que fuera el quinto pero como ahí no había quinto le habían cambiado el nombre ¿y todo España estaba así? yo nunca he entendido que era un entre suelo y entre suelo bueno, un entre suelo solían no tener bueno, habrá de todo pero solían no tener balcón en fachada y lo que tenía era terraza encima del local de planta baja si lo había ese era el entre suelo y luego había el principal que tenía el balcón principal luego había cuatro plantas una, dos, tres y cuatro y luego había el ático normalmente estaba ocupado por oficinas hay viviendas hay muchas en el entre suelo o medio comercial sí, sí, era total, que tenía siete pisos pero no había ascensor no, no cuatro, ocho pisos y no había ascensor sí, esto es como el presidente este de Colombia que decía si le cambiamos el nombre a las violaciones pues ya habrá menos claro, habrá menos ¿sabes? y tú te lo quedabas mirando diciendo ole tus huevos ya habrá menos delitos porque las violaciones no contarán como delitos entonces de puta madre chaval lo ha aportado aquí también hoy sería una aberración esto entonces la pirámide poblacional tenía otra forma y había mucha gente joven que podía subir escaleras ya o sea, ahora con planta baja y dos es obligado a poner ascensor chungo con tres alturas ya estás obligado a poner ascensor sí, ahora sí y en dos lo has de dejar preparado aunque le llames entre suelo vale y en dos alturas tienes que dejar preparado el agujero vamos ¿y cómo veis el panorama de la construcción de protección oficial los próximos años? arrolladora arrolladora significa que va a ir bien que va a ir mal muy bien porque todo el mundo está fijándose ahora en esto está focalizada es que la casa vecina si no se hace VPO es a dónde vamos a meter a los jóvenes no pueden comprar vivienda ya Rafa pero eres mega optimista macho yo pensaba que me ibas a decir esto se va a la mierda no, no, no ahora todo el mundo el eje principal del gobierno y de la oposición y de todos es la VPO no hay más tutía o sea, pero de una manera he visto la Comunidad de Madrid está enfocadísima a la vivienda el protección oficial la de aquí hablo aquí porque si vamos a Soria no hace falta hace falta en Madrid Barcelona Valencia prioritariamente es donde decimos España pero España son donde necesitan son esos tres y un poco Valencia Bilbao si tú te vas bueno allí tiene la vivienda muy bien controlada es que funciona aquello muy bien sí hace falta vivienda pero no está locura de aquí que te apuntas en un municipio para que solo se despluga 15 días y aparecen 600 de hueta o sea es que eso como comprenderá ya verás o sea que solo podía ser gente de explugas 15 días porque si te dejas un mes y te apuntas allí solo abrimos 15 días y se apuntaron pues esa necesidad está en toda el área de Barcelona y en toda el área de Madrid y puedo decir que tanto los gobiernos como los municipios como la oposición todos saben que el primer problema que tiene España hoy es la vivienda para los jóvenes viven hacinados y no se pueden comprar pisos de 400.000 porque los de 40 se divorcian no no jóvenes ahora son hasta 45 años no pero quiero decir que también hay que eres joven eres joven no yo tengo 47 Rafa la acaba de cagar tío ¿sabes? eres viejo José hoy tengo una sobrina yo Yolanda que cumple 47 años pues imagínate de 76 y un nieto ¿no? y un nieto eso es loco he dicho 47 que cumple hoy también el nieto cumple 12 el nieto es joven el nieto Adrián tiene 12 pero ha dicho 47 porque hoy tenemos una cumple 47 siempre habéis hecho vivienda nunca habéis hecho nada más nada ninguna otra cosa más y además la vivienda habrá que hacerla para que hoy día si no es muy grande el local se le dé al resto de la vivienda como sea para que hagan el gimnasio se reúnan o demás si crecen en los espacios de conexión dentro de los salvo que sea un local de 1000 metros o 1500 o ocurrir en estrellas que ahí hay que hacerlo en uso pero si el local no es muy grande ya lo hicimos en Cornellá lo hemos hecho en algún otro sitio lo damos a la propia comunidad que eso a cada uno igual supone 2000 euros ¿no me entiendes? y tienen ese ese esparcimiento para reunirse para tal y hoy día más porque se puede utilizar para todo multiuso ahora unos que vamos a hacer aquí muy cerca en Marnau y al final también te quita a ti el problema del local ¿no? que sí vende el local los locales de 200 hasta 500 metros hoy día no tienen salida ¿por qué? porque cada vez hay menos y los que hay están cerrando si no es en un sitio comercial te quitas la farmacia de turno y la cafetería de turno y ya está ya no hay nada más no había como antes locales pequeños eso cuando se jubile el que lo lleva cierra no tiene reemplazo cuando tú veas que alguien cierra un negocio no le sigue el hijo ya o sea ¿tú crees que ahora el tema va a ir a locales de 2000 o 3000 metros? a partir de 1000 bueno si es un eje comercial puedes tener de ese tema todo lo que quieras en una calle principal pero hablo en el resto de la vida humana en los ensanchas de las ciudades habrá el Mercadona de turno el Lidl y la panadería no hombre siempre va para una panadería pero claro las sirenas tienen locales de 300 metros ¿dónde? todos nuestros locales son de 300 metros hay sitios muy densos ¿no? pero en Sanchez normalmente al final el modelo del retail está volviendo a la conveniencia tú tienes un modelo de retail de hipermercado Carrefour un modelo de retail de supermercado Mercadona y tienes un modelo de retail de conveniencia de la sirena o de bonaria o de ¿sabes? o de condis pero es una zona urbana densa que estás hablando son sitios donde al lado vuestro están otro montón de comercio en tu edificio este de Badalona coño ese tío va a tener que comprar macarrones y que va a ir al Mercadona no hay tantos como había antes antes estaba muy dinamizado y ahora eso es imposible que habrá claro pero habrá si yo creo que la gente no quiere trabajar en una tienda habrá por barrios y habrá cuando son poblaciones o ubicaciones no tan densas la gente está más situada el rato de coches por familia sube y están más acostumadas al coche entonces se desplaza para los macarrones para el panero para lo que haga falta las zonas que estamos hablando donde se mantiene el comercio pequeño es que está es muy denso y gente que está acostumbrado a caminando tenerlo todo eso sigue él estaba hablando de las áreas nuevas de expansión con más superficie más esponjadas con más zonas verdes las distancias son mayores al final usas el coche si no para una compra para la otra entonces suele haber centros que aglutinen distintos comercios y se desplazan hasta ahí y hacen la compra y se organizan de otra manera también te la traen a casa los locales con la venta digital si tú le dejas un local al edificio al igual te ponen unas máquinas de gimnasio y te hacen un gimnasio tiene toda la pinta hay pero igual hay la mitad o la tercera parte que había la demanda para los locales pequeño hoy día casi ha desaparecido yo tenía Rafa una última duda que antes con lo de Bilbao se me ha quedado ahí en la cabeza ¿cómo? que es una cooperativa cooperativa pues es una unión de distintas personas que se unen para hacer algo en común puede ser agrícola en nuestro caso es pues de vivienda ¿y qué necesitan estos señores? pues un gestor y eso somos nosotros sería como es una forma societaria es como una empresa es una sociedad pero sin ser empresa son cooperativistas los accionistas son los propietarios de la actividad o sea yo soy accionista de imagínate yo soy promotor y tengo una empresa y soy el accionista soy el dueño de la promotora pero en el caso del cooperativista es el dueño del piso y de la promoción ¿entiendes? y yo soy el gestor y a mí me pagan un 12% para que lleve a la gestión busque el solar haga el proyecto y entrega las llaves hay cooperativas agrarias o sea es una forma bastante te diría bastante social de vehiculizar una empresa se utilizaba mucho más en el pasado que hoy en día porque son difíciles de gestionar todo el mundo o sea todo el mundo manda igual entonces se complica todo bastante ¿sabes? ¿todo el mundo tiene la misma participación? bueno no no tiene todo el mundo no pero claro al final uno que entiende que eso es suyo pues se pelea como si fuera eso suyo ¿sabes? entonces es mejor que que deleguen en un en un gestor porque si no se arma el cirio pascual ¿vosotros sois gestores de cooperativas? sí ok claro tened en cuenta que en el fondo casi todos son cooperativas vamos a ver si tú vas a un banco un banco es el gestor no le llamas cooperativas pero en todos los casos van allí porque tienes que tener dinero tienes que gestionar tienes que cobrar esto o sea en el fondo si tú miras hasta las cosas mucho más importantes son gestores o sea parte de abajo y alguien gestiona y dice tú llegas a Goldman Sachs pero Goldman Sachs también es un gestor de gente de mucho más dinero llegas abajo y luego se dinamiza gestores de cooperativas gestores de cooperativas agrícolas hay un montón de cooperativas de cooperativas hay no sé cuántas pero un montón esto de vivienda pues es la la que más conocemos porque todo el mundo se compra una vivienda en la vida ¿no? y lo conoces pero ahí hay cooperativas de toda índole pero en el fondo quiere decir que hay unos gestores que para esos señores que necesitan una vivienda no se pueden reunir a comprar un solar porque no entiende un médico no entiende de eso ni se conoce ni se conocen entre ellos ni se conocen entre ellos entonces tú tienes el terreno lo anuncias tengo un terreno para hacer este proyecto y la gente se asocia y yo me quedo el tercero yo el primero cuando yo lo estoy todo adjudicado pues empiezas a hacerlo pues señores hay que empezar a pagar porque lo vamos a hacer ¿eh? ¿ves cómo ibas a poder pagar una pronto? luego vienen luego vienen luego vienen sustos porque durante han comprado por un precio y durante la construcción vienen las subidas de la constructora diciendo que ¿no? la guerra de Ucrania no sé qué y siempre estos disgustos pero bueno hay que superarlos pero imagínate si en lugar de haber un gestor fueran ellos mismos acabaría a tortazos a tortazos pero sería terrible así es porque no sabrían negociar con las constructoras ni tú has visto mucha gente que se hace su casa un chalé de segunda residente acaba fatal y le cuesta costando más que si se hubiera dado a uno para pintar o no la escalera o arreglar la puerta del parking la comunidad de vecinos ya se se discute las comunidades de vecinos son entretenidas si tienes que hacer un edificio imagínate si si no no y que necesitas cierta profesionalización para para el tema cada día se necesita amar y el banco hace de banco y el gestor de vivienda hace de gestor y el gestor del otro de seguro hace de gestor y hoy día todo es profesional cada cosa está en y nosotros estamos pues en la vivienda es que no hacemos otra cosa está muy bien oye yo por por terminar y por resumir yo creo que hace falta mucha más gente como Metropolitan yo creo que que este país funcionaría mucho mejor y se y yo creo que con un poco de voluntad se podría solucionar el problema básico de mucha gente que hay muchos más yo voy a hacer un decálogo de problemas que yo veo que son básicos pero vamos este estaría entre los tres primeros seguramente y creo que haciendo un poco de caso a los profesionales que os dedicáis a este tema y haciéndoos un poco de mimándoos un poco e intentando entender cuáles son los problemas y los hándicaps que os encontráis en el día a día yo creo que con un poco de voluntad se solucionarían muchos problemas de una forma bastante rápida y bueno pues ojalá veamos muchos más promotores y promociones vuestras sin duda en los próximos años y que gente pues pueda acceder a su primera vivienda una vivienda de calidad y vamos digna le invito ahora cuando veáis colgaremos seguramente vuestros enlaces vuestro Instagram y vuestras redes sociales para que veáis de lo que estamos hablando pero vamos que en realidad son viviendas yo te diría que más que dignas o sea que están muy muy bien yo le echaré un vistazo seguro si no para comprar viviendas al menos para meter ahí 25.000 euros ¿ah sí? como inversor antes de comprar vivienda meterías 25.000 bueno es que la vivienda claro igual no me llega igual para vivienda todavía no me llega y mientras ahorra así bueno cuando tengamos las 500.000 firmas entonces sí entonces sí muy bien bueno señores oye muchísimas gracias por haber venido haber estrenado este setup habéis estado cómodos bien hemos venido sorprendidos sí lo he cómodo de compañía inmejorable la posición era un poquito pero he aguantado el sofá es gigante igual hay que pensar en cojines o los cojines sí lo he comentado igual que yo me quiero sentar así digo no sé yo esas sillas tipo Barcelona no sé qué tal son estas son perfectas yo la verdad es que he estado bien el modelo Barcelona pero no blanco sí que son pues el modelo Barcelona está de puta madre es una silla famosa o qué Mies Van der Rohe tiene nombre propio Mies Van der Rohe es el estas son sillas Barcelona si no me equivoco ostras la tenemos nosotros tenemos una guardada Mies Van der Rohe creo que sí ahora igual meto la pata José es un tío esquisito el tío tiene aquí un mobiliario es un diseñador conocido seguro no voy a hacer spoiler de donde las compré pero vamos ni puta idea que se llaman sillas Barcelona y que las había diseñado un tío famoso así que esa silla es única es una cosa ¿sí? hostia ¿en serio? normalmente vienen de color blanco sí las he visto sí, sí las he visto en blanco pero me gustaban más porque como pegaban con todo este pero esto aunque no es blanca está fabuloso el escenario sí, sí el setup y muy cómodo perdona que haya dicho en la exposición no, no, no sí ya lo hemos hablado antes esto pasa que es un sofá más para echarte una siesta que para venir a hablar de es un sofá para dormir tres personas pero a lo largo ¿sabes? totalmente bueno pues muchas gracias a partir de ahora os iré siguiendo a ver qué tal haremos desde mi otro canal haremos una visita a uno de los de las viviendas si os parece y las veremos y si tuviéramos a lo mejor alguna comunicación con algún usuario del servicio pues esto también estaría bien para que te buscáramos uno seguro me tenéis que buscar el que nos ponga a ver te buscáramos bueno o de todo un figurante de aquello un figurante un figurante un figurante a ver si ahora voy a coger yo y va a venir uno es que son unos cabrones tenemos mucha gente que recomienda a sus familiares que nos me consta porque vivimos de eso tenéis críticas siempre siempre hay alguna entiendo pero no es lo normal el 99% satisfecho 7-8% vale es igual lo tenéis ahí bien traqueado es como lo de los dentistas nadie te lo devuelve el 99% recomienda metro de la house el 9 de cada 10 igual 9 de cada 10 perdón yo siempre me lo he pensado digo cuando 9 de cada 10 recomienda esta marca el típico y hay uno que dice que la desrecomienda coño ese porque la desrecomienda pero siempre hay ese uno pero la inmensa mayoría no pero nadie devuelve el piso nadie es más uno que fue en Consejo de Cienta no si una señora fue borrotadora porque se puso no le quería pagar a la constructora que la había cambiado ahora no me ha gustado lo que yo le dije y esto no nos gusta desde entonces y debido a esa señora los cambios se pagan por adelantado porque luego te pone la rechona a la constructora o el que sea y dice ah que no me gusta y no le pagan y tenemos en medio nosotros somos gestores los remiendos al contado bueno pues esa señora hicimos un edificio en la calle Joan Güell que abrimos la calle Joan Güell desde La Lleguanal hasta Sanz vino a comprar es la única primera que dijimos usted no puede comprar con la que nos ha liado allí con el paleta que no y no la dejamos comprar como esté identificado es en otra promoción no compra pero aun con el lío vino a comprar pero como no me quiere vender porque me la liaste me la liaste muy gorda y ya está claro tuvimos que pagar nosotros a la que le había hecho ah no lo pagó no no lo pagó que huevo si si le dije que eran dos era hablaba de altura le dije que la ventana estaba dos racholas por encima del mar cosas detalles de esos ya 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 Brian no le pagó no le pagó pero lo cogió no lo quitó y lo hizo nuevo ya 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 si si se quedó cabreada pero con el remiendo hecho luego quería comprar otro no 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 muy bien bueno bueno oye un placer y nos vemos en la obra a ver si nos vemos pronto hasta luego gracias hasta luego no 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 no